El ministro de educación, Carlos Amarante Barret, aseguró que la institución está brindando toda la colaboración necesaria al ministerio público para que se llegue hasta las últimas consecuencias y se dejo en los responsables de intentar quemar un autobús con 50 niños a bordo. Danilza Vargas nos amplía desde el Palacio Nacional. Danilza. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Carlos Amarante Barret al condenar el hecho donde transportistas secuestraron e intentaron incendiar un autobús con 50 niños a bordo que serían trasladados a la Feria del Libro. Señaló que es imposible que estos casos sucedan porque el sindicato señalado como responsable se está atribuyendo responsabilidades que no existen. En ese sentido, aseguró que está colaborando con el ministerio público para que se lleguen hasta las últimas consecuencias. Nosotros lo que esperamos es que el ministerio público haga su investigación, someta a la justicia a los responsables y que los jueces entonces, que los tribunales del país establecan las responsabilidades y condenen a esos responsables. Porque lo cierto es que yo creo que ha habido un punto de inflexión. En otro orden, Amarante Barret dijo que en lo referente al desayuno y al almuerzo escolar, informó que para evitar que sigan ocurriendo intoxicaciones, el ministerio está cancelando a los proveedores que sean reincidentes en esos casos, de los cuales aseguró que se dan mayormente por la manipulación de los alimentos. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno con ustedes. Retorno con ustedes.